Sala a bailar, piensa que la vida es corta, mira que se acaba el tiempo Sala a bailar, Sala a bailar Aunque el mundo vaya tan deprisa, siempre hay tiempo para una sonrisa Olvida las penas, y si te sientes triste ven y baila mi canción La calle no tiene huellas de aquel que nunca ha caminado Eso, al estilo de Víctor Manuel, el sonero de la juventud, la mañana avanza Nosotros también tenemos que avanzar con más entrevistas Especialistas que nos visitan a esa hora de la mañana Pero también importantes iniciativas que se vienen desarrollando en Lima y en todo el país Por ejemplo, ya se viene desarrollando el décimo aniversario del proyecto Escribir como lectores Y a esa hora de la mañana vamos a hablar con la coordinadora de Comunidades Letradas Hablamos de Rocío Palacio Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días, Michael Muy contenta de estar en el programa Cuéntanos un poquito de ese proyecto Escribir como lectores Bien, Escribir como lectores es una iniciativa de tres instituciones importantes Fundación SM, la Asociación Española de Lectura y Escritura AL Y la Asociación Comunidades Letradas que yo coordino Escribir como lectores es un programa iberoamericano ¡Qué bueno! Hace 10 años empezó en Perú, Argentina y Chile Actualmente se ha extendido a 7 países Y este día, hoy, celebramos el décimo aniversario Hoy día es la fecha central Es la fecha central La finalidad principal del proyecto, del programa Hoy en día ya programa Es fomentar la escritura de diversos tipos de textos De diversos géneros discursivos A partir de la lectura de una obra literaria Ya Entonces, para trabajar el programa Todos los chicos reciben de manera gratuita Gracias a Fundación SM Un libro original Ya ¿Qué tipo de lecturas son las que se les acercan a estos chicos? Lectura literaria Lectura literaria, generalmente novelas Ya Cuentos Y los chicos, en compañía de sus maestros Y el acompañamiento de las docentes mediadoras de lectura y escritura Desarrollan una serie de estrategias, actividades Que fomentan su creatividad, la generación de pensamiento Ah, qué fantástico A partir de lo que ellos van leyendo en la obra literaria Los intereses, según los intereses de los jóvenes, de los niños Se van desarrollando la escritura, por ejemplo, de noticias De cartas argumentativas, de nuevos cuentos, de diálogos, entrevistas El programa tiene gran riqueza en cuanto a puede flexibilizar mucho y posibilitar la expresión Ahora, Rocío, ¿se está trabajando en algunos distritos específicamente o algunas regiones en el Perú? Sí, nosotros hemos trabajado, actualmente hemos llegado a 22 colegios nacionales A lo largo de estos 10 años Empezamos en la zona de Lima Norte, Ventanilla, el RIMAC Tuvimos una experiencia también en Trujillo En algunos colegios del Porvenir, La Esperanza y Alto Moche Ah, los distritos de Trujillo Posteriormente, en los años sucesivos, hemos trabajado, nos hemos enfocado más en la zona de Chorrillos Surco, San Miguel, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador en este año Ahora, ¿tú cómo ves el comportamiento de los chicos? ¿Cómo han adoptado este tipo de iniciativas que tienen ustedes de poder acercarles un libro? Porque, por lo general, a veces en los centros educativos se les dan lecturas, pero como tareas Y son libros tan voluminosos que a veces ellos no les encuentran el interés necesario Para poder desarrollar ese hábito saludable que es la lectura Sí, bueno, los chicos acogen la obra con mucho gusto Ajá Primero es una sorpresa para ellos Porque recibir un obsequio de esa naturaleza a veces no lo esperan Es una sorpresa, dicen, bueno, alguien se acordó de mí Gracias Y luego, el interés El interés de, digamos, el primer momento, el primer contacto Va creciendo En el interés de saber leer Pero de la mano de los profesores Los profesores reciben talleres de capacitación previos Con lo cual se empoderan de ciertas estrategias Y organizan prácticas sociales de lenguaje Para que los alumnos, pues, vean que la lectura es algo más que simplemente Poner los ojos en un texto y responder un examen Claro, claro Sino que la lectura permea todas las facetas de tu vida Gracias a la lectura tú puedes imaginar, puedes sentir, puedes reflexionar Hay un mundo creativo por descubrir, definitivamente Sí, es Y también la lectura te ayuda a actuar en la sociedad De manera más empoderada, con mayor sentido, con propósito Rocío, ¿estas capacitaciones que ustedes le brindan a los docentes ¿Tienen alguna ayuda del Ministerio de Educación? Porque si eso es una iniciativa interesante Definitivamente para el sector educativo Creo que no sé si ustedes cuentan con ese apoyo del Ministerio Pues no En realidad un apoyo oficial del Ministerio no Pero sí trabajamos en colegios nacionales Y los colegios nacionales nos abren las puertas Los directores, las directoras, en los diferentes colegios que hemos invitado Aquellos que han aceptado, pues firmamos un convenio de cooperación Para beneficio de los chicos Qué bueno, qué bueno Rocío Yo quiero saludar en realidad esa iniciativa Porque comprenderás que hoy en día los millennials tienen esa actitud Al contrario, ya le perdieron el romance De tener un libro físico en las manos Para ellos es mucho más práctico tener una laptop O de repente un iPad Donde ellos pueden sentirse un poco más cómodos Para desarrollar el hábito de la lectura Pero ese romance, como te digo Estas iniciativas de poder Que los chicos tengan ese buen hábito De poder desarrollar el hábito de la lectura Teniendo el libro físico en las manos Es realmente interesante Y con lecturas que a ellos les apasiona Claro, sí Definitivamente nosotros No estamos al margen de las prácticas Letradas vernáculas de los chicos Es decir, las prácticas espontáneas Y hoy en día, pues Todas las redes sociales Todas las páginas web Los blogs y demás Calan mucho en los chicos Son prácticas espontáneas Y también los hacemos escribir Utilizando esos soportes Esas plataformas Los hacemos incluso interactuar Chicos entre diferentes colegios Incluso en algún momento Hemos interactuado con compañeros Que desarrollan el escribir como lectores En otros países En simultáneo Qué interesante Y cómo va la experiencia en provincias Porque solamente nos han mencionado a Trujillo Pero han tenido un acercamiento A otras regiones En realidad es ahora un sueño Algo que estamos proyectando Ojalá se concrete El poder abarcar también Llevar, escribir como lectores A otras provincias Claro, porque en esos 10 años Me imagino que ha sido intensa Esa actividad y esa capacitación Como también ha sido intensa La participación de los chicos Sí, 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 estamos muy contentas Justamente ahora Para celebrar los 10 años No queríamos Digamos perder el eco De las voces De todas las voces Que nos han acompañado En estos 10 años Maestros, estudiantes Y gracias a Fundación SM Hemos editado este libro Escribir como lectores Una comunidad que lee Conversa Y escribe Aquí estamos nosotros Presentando un poco En el primer capítulo ¿Una especie de manual De lo que ha sido Esos 10 años? No, no un manual Más bien un testimonial De experiencias Ya Porque nunca se lee Y escribe de la misma manera Ajá Entonces sería imposible Digamos presentar un manual Como tal Pero sí testimonios Que pueden inspirar A otros maestros A otras comunidades educativas Y bueno Esta noche En el aniversario Vamos a presentar También el libro ¿Dónde van a estar? ¿Cuántas personas Van a asistir? ¿Cómo va a ser La presentación De este libro? Bueno El libro Se va a presentar En el local De la Sociedad Nacional De Industrias Esta tarde A las 6 de la tarde ¿A las 6 de la tarde? Sí Tengo entendido Que hay una Digamos una lista De personas Que han confirmado Participación Hemos invitado Principalmente A los colegios Que trabajan con nosotros Agentes de la sociedad Relacionados A la lectura y escritura Y se va a transmitir En directo Entonces Verificando las Redes de Fundación SM Van a poder verlo De todas maneras Rocío Y el hábito De la lectura Resulta importante Fundamental En el desarrollo De los chicos De los niños De los adolescentes ¿Qué pasa si en los colegios En el interior del país Necesitan acercarse Con ustedes Para acompañar Un poco Con este O coadyuvar De alguna manera Con este proceso Que ustedes vienen elaborando ¿Cómo pueden hacer? ¿Dónde los contactan? Bueno Pueden contactarnos A través de las redes De Fundación SM Y a Comunidades Letradas Directamente Al correo electrónico Comunidadesletradas Arroba Gmail Punto com Y escribir como lectores Es este proyecto Que ya se viene desarrollando En nuestro país Es el décimo aniversario Que precisamente Lo están celebrando El día de hoy ¿Qué lecturas Son las que les acercan A los chicos? Tengo en cuenta Que ustedes Hay una alianza Entre la Asociación Española De Lectura y Escritura Y la Comunidades Letradas Pero digamos ¿Qué lecturas Que se les acerca Son de algunos Autores españoles No, no, no Algo muy importante Desde el principio En el proyecto Es el trabajo Con obras literarias Del país Entonces nuestros autores Son todos autores locales Y autores vivos Porque nuestros autores Acompañan el proceso De trabajo Ellos visitan las aulas Visitan a los jóvenes escritores Que son los estudiantes Que leen sus obras Y que escriben A partir de las lecturas Que hacen Y de las interpretaciones Que realizan Te puedo mencionar Estamos trabajando En los últimos años Con Oscar Colchado Lucio Ya Con su libro Viva Luis Pardo Y además Rayito y la Princesa del Médano Estamos trabajando también Con Persiga Lindo Ya Con tres obras De Persiga Lindo Alex el flotador Alex vuelve a flotar Y a pedir de boca Y hemos trabajado En los años anteriores Con la obra La leyenda del signo De Gladys Segovia Y con Romy y el sol De Rosalía León Chiliota Todos ellos autores Y autoras peruanas Nacionales Que se han encontrado Con los jóvenes escritores Nobeles En las escuelas Parte de la naturaleza Del proyecto Consiste también en esto En acercar Al autor experto Con el estudiante Y generar una serie De interacciones Que benefician a ambos Porque los chicos Les dan recomendaciones Para sus obras Y reciben también Digamos El impacto emocional Y sugerencias Para poder mejorar Sus libros Eso es fantástico Eso es fantástico Esta experiencia Tener el contacto Con el autor Del libro Porque también Se pueden intercambiar Experiencias Y más que todo Los chicos Ven en los mayores En los escritores Un ideal Una persona A quien seguir Un modelo A quien imitar Entonces los escritores Vienen siendo O cumpliendo esta labor ¿No? Qué interesante Sí, estamos nosotras Súper contentas Porque el programa Por la integralidad Que tiene Es decir Trabajamos con docentes Llevamos autores A los colegios Permitimos generar Interacciones Alcanzamos Ponemos a disposición De los estudiantes Y ahora también De los maestros Libros Esto permite Que ellos Puedan empoderarse De sus prácticas Sociales De lectura Y escritura Eso Vamos formando Lo que nosotros Denominamos Y lo que la ciencia También denomina Comunidades De lectores Y escritores Así es Y desde acá Desde la radio También motivamos Para que los chicos Desarrollen Los hábitos De lectura Que son realmente Importantes Y los padres De familia Ayudan a cultivar También en sus hogares Esos sanos hábitos Muchísimas gracias Rocío Palacios Una de más La invitación Por favor ¿Dónde se va a presentar Este libro? En el décimo aniversario Del proyecto Escribir como lectores En la Sociedad Nacional de Industrias A las seis de la tarde El día de hoy Muchísimas gracias Rocío Palacios Coordinadora De comunidad de letradas Del proyecto Escribir como lectores Once de la mañana Con veintiséis minutos Es el momento Hacer una pausa Y regresamos Con más invitados Hoy en ¿Qué hacer? Por Nacional Ya regresamos La noticia está en todas partes Nosotros te la contamos De un modo diferente El informativo Noticia al alcance de todos De lunes a viernes En sus tres ediciones Seis de la mañana Doce del día Y ocho de la noche El informativo La actualidad Que merece ser escuchada Cuidado Que un adulto responsable Acompañe a tus hijos Cuando manejen bicicleta No olvides Recomendarles Usar casco Y manejar por ciclovías O vías autorizadas Es un consejo De la Municipalidad de Lima Para una mejor educación vial Si el desamor Te suena esto Solo quedan Las ganas de llorar El romance Así Yo no te pido La luna Y la fiesta Así Tenemos un programa Hecho a tu medida Petrospectiva Música de los setentas Y ochentas Con Pedro Silva Los sábados Gracias por ver el video